Bienvenidos a esta nueva emisión de Deja Fluir. Hoy vamos a tener una súper entrevista con Heriberto Blum. Él es terapeuta integrativo entre muchísimas cosas más que nos va a contar. Así que, Heriberto, bienvenido. Hola, Pato. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer tenerte de nuevo en Deja Fluir. De nuevo, ¿cierto? Años han pasado y hemos dejado fluir unas cuantas cosas mientras tanto, ¿no? Hemos compartido radio con gente internacional, uf, tantas cosas, tantas, cafecito. Tal cual, tal cual. Un placer, un placer. Y hemos hecho un programita, sí, que hicimos hace poco en la radio también, así que no hay que olvidarse de eso. No, por supuesto. Esta noche un poquito creo que es la idea tuya de querer sacarme información sobre energías y demás, ¿correcto? Sí, por supuesto. Yo, más que nada, quería hablar con vos, que me contaras, quiero que me cuentes un montón de cosas. Pero el tema de la energía, y sobre todo de Tesla, porque eso tiene que ver con una técnica que estás impartiendo vos, que es el Tesla 360, Tesla Healing. Tesla Healing 369. 369, perdón. Antes de hablarte de este método, que no es una técnica, un método de sanación y crecimiento interior, más que nada quiero que comprendas qué son las energías sutiles. Vamos con eso. Algo que justamente descubre Tesla en 1886, 89, por ahí. Este, viendo justamente un eclipse solar, una tarde, y ve que había cosas muy extrañas en esa energía. Luego que analizó en su laboratorio y descubrió que había energías sutiles, y eso lo llevó a nombrarlo energía cósmica, porque justamente era energía del cosmos. Y bueno, a partir de ahí, él empezó a estudiar esto, pero no sabía qué hacer con eso. O sea, energía cósmica, energía libre, la puede usar para tal cosa, para tal otra. Pero hasta que el día que se conocieron, él y su amigo Vivekananda, que era un yogui, y que llegó a Estados Unidos para justamente poner escuelas de yoga, y se conoció con Tesla, y empezaron a hablar, y bueno, a Vivekananda le explicó un poquito cuál era la idea del yoga, de las energías que ellos movían, y entonces Tesla empezó a pensar, y le cuenta a Vivekananda qué es lo que él descubrió. Y ahí se dieron cuenta que era justamente lo que Vivekananda hacía, moviendo manos y todo eso, que tenía que ver con esa energía cósmica. Y a partir de ahí, a partir de ahí, Tesla dijo, ah, caramba, esto me sirve entonces para hacer cosas a nivel espiritual. Ahí hizo un gran cambio Tesla, y lamentablemente ese gran cambio para esa época no era el momento. Ahí que lo nombraron como el científico loco, que lo degradaron, y por eso no llegó a ser tan famoso como lo fue Edison en su momento. Siendo Tesla un inventor mucho mayor, más fuerte, con 1.700... Adelantadísimo, que todo... De hecho, que si no fuese por Tesla, hoy no estaríamos hablando acá, no habría luz, o sea, un montón de cosas. Celular, coche eléctrico, bueno, tantos inventos, ¿no? Estos descubrimientos. Esta sería la fase paralela de Tesla, donde utiliza la energía sutil, ¿sí? Como para justamente trabajar con la parte espiritual. Pero como en esa época no era sencillo, digamos, difundir esto, la dejó a un costado. La usaba para él, pero no la difundía. De hecho, que una de sus frases era que estaba trabajando para el futuro. Le decía a la gente que el presente era de ellos, pero el futuro era de él. Y es cierto, porque fíjate que en los últimos años, hará 10 años que empieza a reivindicarse a Tesla. Antes Tesla no se conocía. Yo mismo lo conocí en la facultad porque es una unidad de medida de campo magnético, pero más de eso no supe de Tesla. Hasta que empecé a averiguar hace unos 10 años atrás, un poco menos de 8 años atrás. Y ahí empecé a descubrir todo esto, ¿sí? Tesla realmente es impresionante. Y esto, te quería preguntar, ¿no? Porque por ahí la gente se toma esto como que es, lo hemos hablado en la radio también, le mandamos un beso a la gente de Femmelate también. Digo, esto de la energía sutil, ¿no? Porque suena algo como un delirio. No, no. La energía existe. ¿Qué es la energía sutil? Contale para el que ve por primera vez o escucha estos temas. Justamente, la llaman energía sutil porque no es algo que se pueda sentir. Si tomamos la energía que conocemos como energía eléctrica, ¿sí? Voy a tomar esa comparación. Si hago una analogía con la energía eléctrica, yo tampoco la puedo ver, pero si pongo los dedos en el enchufo la siento. ¿Sí? O sea, me da una cosquillita para llamarlo de alguna manera. Sí, eso seguro. Te voy a dar cuenta. O también, Heriberto, las ondas de radio, ¿no? Por ejemplo, que uno escuchar radio, es decir, ¿cómo escuchás la radio? ¿Cómo te llega al oído? ¿A través de qué? Ahí está. Eso también es energía. En realidad, el universo, y por eso tengo este fondo, el universo, el universo está compuesto de energía, ¿sí? Solamente es energía que se compone de matemática, de geometría sagrada, ¿sí? Y la energía. Exacto. Cuando Dios creó el mundo, si vamos a tomarlo como el creador Dios o como quieras llamarlo, se basó en esa energía. Todo es energía. El gran Big Bang, como lo llaman algunos científicos, se generó por una explosión, por una energía. Esa energía, que Tesla la llamó energía cósmica, justamente es la energía que hoy se puede percibir con las manos. Si ponemos nuestras manos de esta manera, y la abrimos y la cerramos, si quieres hacer la prueba, lo puedes hacer. Se siente, sí. Se siente como un cosquilleo, un hormigueo. Calor. Un calor o frío. Depende de cada persona, lo puedes recibir de una manera u otra. Pero, ¿qué significa eso? La puedo percibir porque mi mano es una antena. Y eso es lo que Tesla descubrió, que esa energía se puede colectar con las manos e ingresa a nuestros cuerpos, no solamente al cuerpo físico, sino a todos nuestros cuerpos, que para quienes no están al tanto, tenemos varios cuerpos sutiles también, o etélicos, que son los que conforman energéticamente nuestro cuerpo físico. Justamente ahí empezamos a trabajar. Cuando una persona enferma es porque hay un desequilibrio entre los cuerpos. Sobre todo en el cuerpo físico empiezan a desequilibrarse las células. Cuando esas células se desequilibran, el cuerpo es enfermo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr que el cuerpo vuelva a sanar? Es poner en equilibrio esas células. Totalmente de acuerdo, por favor. Sí, sí. Me estás haciendo acordar que en el tema médico, por ejemplo, en la medicina, todo el organismo tiene que estar en constante homeostasis, en equilibrio. Y la parte energética es exactamente lo mismo. Bien, vos sos bioquímica, ¿no? ¿Me parece? Sí, sí. No, en realidad bioquímica no. Soy técnica en laboratorio, con especialidad en hematología clínica y demás cosas. Pero conoces algo de células. Sí, microscopía lo que quieras. Claro, bueno. Ahí sabes cuando la persona enferma cambia totalmente su hematograma. Porque van cambiando también las partículas de la sangre. O sea, todo eso porque se desequilibra el organismo. ¿Por qué se desequilibra? Bueno, hay infinidad de posibilidades. La más importante, que si la quisiéramos ver así, es el estrés. El estrés que se genera hoy desde cualquier lugar, ¿sí? Pero el estrés genera ese desequilibrio. Cuando uno tiene un estrés constante, se desequilibra cada vez más. ¿Y qué hacemos por lo general? Nos duele la cabeza porque hay un aviso. Ojo, que te estás enfermando. Hay un dolor de cabeza. Pastillita. La pastillita. Nos tomamos el vasito de agua y decimos, ah, con esto lo arreglo. No la estás arreglando. No, la estás tapando. Sí, señor. La estás tapando. Entonces, mañana no es un dolor de cabeza, sino ya empieza a ser un problema, tal vez, del corazón. Que tengas taquicardia y demás. Y bueno, me tomo otra pastillita para solucionar eso. Y llega un momento donde ya las pastillitas no alcanzan. No alcanzan. Hay que intervenir quirúrgicamente. Bueno, para evitar todo eso, en lugar de tomar la pastillita, o sí, tomemos la pastillita, pero después busquemos por qué sucede esto. Tal cual. Lo más fácil todavía es decir, bueno, ahora voy a poner mis cuerpos o mis cuerpos en equilibrio. Y esto es lo que hace Tesla Healing. Con la energía cósmica, generando vórtices, porque los vórtices, no sé si habías leído algo, el vórtice es el que está por todas partes, tenemos vórtices. De hecho, el cuerpo que está con los chakras, son vórtices. Que son de un lado y del otro. Es increíble el tema de los chakras. De allá de esos chakras que son conocidos por los yoguis y por quien hace este tipo de trabajo espiritual con yoga, hay muchos más vórtices o chakras menores, como también se los llama. Las muñecas, los tobillos, hay un montón de lugares. Todos esos chakras son justamente para captar esa energía cósmica y volver el orden en las células, en las partículas de la sangre, en los cuerpos sutiles, todo eso. Ahora, no es que esto sea automático, porque si yo todavía sigo con todo mi alboroto en mi cabeza o estresado, no va a funcionar. Entonces, ahí llega un momento donde la persona que sabe aplicar esto y sabe cómo ordenar esta energía, estos vórtices, empieza a trabajar con, vamos a llamarlo así, el cliente o el paciente o el consultante, como lo quieras decir. Y el practicante trabaja sobre la persona, hace como una especie de alineación de los chakras, de los meridianos energéticos y todo lo que está dentro de lo que serían los cuerpos sutiles o etéricos y el cuerpo físico, incluyendo células, todo. Cuando eso esté en equilibrio, automáticamente la persona sana. Es por ver a lo natural, a la... Es restablecer, exacto, restablecer el equilibrio bioquímico del cuerpo. Obviamente tiene que verlo emocional. Claro, también. Porque si, a ver, si yo tengo un estado de estrés, como bien decís vos, que tiene que ver con que subo el cortisol, ya sabemos todo lo que pasa, y yo voy y me atiendo, pero sigo con ese desequilibrio mental, nada. Es como quedarse eternamente en un estado que es imposible tener. Totalmente. Pero, para eso están ustedes, ¿no? Para ayudar a sanarles de todos lados. La idea es rehabilitar o recuperar el balance original, ¿sí? Exacto. No tenemos ese estrés. Sí, hay un estrés que sucede por el nacimiento, o sea, hay un cambio, queremos llamarlo cambio de dimensión, inclusive, porque desde el intrauterino de pronto salimos a la luz del día. Y hay un estrés ahí. Totalmente. Pero no es un estrés constante, es un aumento de estrés y después el niño, la niña o el bebé se vuelve a equilibrar. A eso yo lo llamo el balance original, que se empieza a desbalancear, ya puede ser de muy pequeño, de acuerdo a la educación, depende del alimento, del entorno. Hay muchísimas cosas. Pero... ¿Qué experiencia, vos sos el creador de este método? Perdón que te dije técnica, es verdad, es un método. De Tesla... Tesla Healing. Sí, Healing, digo, ¿qué experiencia tenés con los pacientes, clientes, consultantes, como lo quieres decir? ¿Qué experiencias me podés contar con respecto a cambios, resultados inmediatos? Lo más inmediato es entrar en un relajamiento total, una relajación total, eso es lo más inmediato. Y lo que sigue, esto me lo dicen los clientes, es la sensación de perder el miedo. Y esto es muy importante, es perder, o sea, estamos estresados justamente también por el miedo, miedo que vendrá, estos cambios que hay, miedo al mañana. La incertidumbre, ¿no? Que se genera mundialmente ahora, no vamos a hablar solamente de Argentina porque es mundial. A nivel planeta, total. La mayoría dice, volví a sentir que, o sea, que tengo ese poder de que no tengo miedo, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante que hay que saber. Así como sabemos que hay energía, hay frecuencia, ¿sí? Como la radio, hiciste el ejemplo. Sí, señor. La radio, si vos querés escuchar la, vamos a llamarla 99.9, vos tenés que sintonizar 99.9. Si no la sintonizás, no la escuchás. Y aquí pasa igual. Estas energías están llenas de frecuencias, absolutamente. Entonces, lo que hay que, y son frecuencias elevadas, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace el practicante es traer esas frecuencias elevadas y cargar tu organismo, tus cuerpos, si como quieras llamar, con esas frecuencias elevadas. Las frecuencias bajas, como es el miedo, por ejemplo, trabajan en lo negativo. Y las frecuencias altas elevan al ser, abren conciencia, despiertan el sanador interior y, bueno, un montón de otras cosas. Cuando mantenemos esa vibración elevada, cuanto más elevada, más nos acercamos a la frecuencia del amor, que es lo mayor que hay. Del amor, de la abundancia, porque tiene que ver esto, ¿no? Esto que te va llegando, según como está uno de vibración, vas conectando con el resto en la misma vibración. Y vas a equilibrar, claro. Sintonizas, como decíamos recién, la radio, transmite en una frecuencia, vos pones su receptor en la misma frecuencia y puedes escuchar. Y cuando estás vibrando en una frecuencia elevada, las personas que se te acercan son de frecuencia elevada. Ya no te, o sea, no es que los rechaces, directamente no se acercan las personas de baja frecuencia. Hay muchos, muchos ensayos que se hicieron de cómo se atraen los distintos grupos. Grupos de pertenencia, si querés llamarlo. El que vive quejándose todo el día, el que vive criticando al otro todo el día, y el que ve las cosas positivas y dice, esto también pasará. O sea, es algo que va a estar bien en cualquier momento, porque está con esa vibración elevada. Y cuanto más estemos con esa vibración elevada, nosotros nos sintonicemos y también actuemos en coherencia con eso, vamos a estar sanos, vamos a estar bien, vamos a estar siempre positivos y no vamos a enfermarnos. Eso es lo más importante. No, claro. Digo, este método, y iba a hablar en general, iba a decir, estos métodos o estas terapias, hay que tomar conciencia de la ayuda que dan. Una real ayuda. Es una herramienta que es fabuloso. Esto de lo que vos decías, elevar la vibración, a ver, tiene que ver con el método, con esto de poder elegir cómo sentirse. Creo que es lo más importante, porque es una decisión también. Bueno, ahí está. Es una decisión, y una vez que tomaste la decisión, tenés que seguir adelante. Exacto. Entre comillas, o sea, lo que yo siempre subrayo, lo que hay que hacer, es hacerse cargo de uno. No poner el poder de afuera, que es lo que hacemos normalmente, como ir a comprar la pastillita en la farmacia y tomar la pastillita. En cambio, si yo me hago cargo de mí mismo, y tengo todas las posibilidades desde adentro, porque nuestro cuerpo tiene toda una farmacia mucho más completa que cualquier corporativa farmacéutica, tiene todo. Seguro. Todo. ¿Cómo? No nos enseñaron. Claro, ¿cómo hacerlo funcionar? De entrada, que no nos enseñaron que somos energía, ¿sí? ¿Qué aprendimos? Que somos un cuerpo, y ahora empezamos a darnos cuenta que también tenemos un espíritu, y que es importante, y el alma, y que nuestros pensamientos pueden crear y pueden generar nuestro futuro. Todo esto está apareciendo en los últimos ocho o diez años. Sí. Antes no se podía hablar de esto. No, y tampoco se sabía. No. Lo lindo, lo lindo que hoy hasta los chicos pequeños ya empiezan a hablar de energía, si bien todavía no se enseña en el colegio, pero ya se dan cuenta porque escuchan de sus padres, de sus tías, o cuando se juntan, ¿sí? Escuchan hablar y abren los ojos y dicen, caramba, ¿esto qué es? Y se interesan, ¿sí? ¿Sabés lo que pasa, Eriberto? Mirá, vos hablabas y se me cruzaba esto. Ahora con el tema de la tecnología, y esto de la computadora cuántica, y la cuántica, y se empieza como a escuchar. Es como que se van uniendo, ¿no? Todos los conceptos, si querés, y se van mezclando con la cuántica. Y por ahí la gente, aunque no haya leído de cuántica, va, ¿viste? Va uniendo información y todo se va encajando. Digo, esto de la emoción, ¿no? Qué importante es la pauta mental, que vos lo sabés. Quién, creo que Luis Hei hablaba de esto hace cuánto, 30 años. ¿Quién? Luis Hei. Ah, Luis Hei, sí, sí, sí. Luis Hei. Bueno, Bruce Lipton, bueno, tantos, tantos grandes maestros también. Digo, que no es ya algo que es místico. Ya no pasa por lo místico, pasa hasta por la ciencia. O sea, la ciencia... Digo, para el que está viendo y el que es más racional, ¿no? Claro. Porque claramente se junta todo. Gracias a toda la tecnología que hay, hoy la ciencia puede comprobarlo. Exacto. Pero siempre existió. O sea, hoy necesitan comprobar todo porque nuestra mente humana todavía sigue siendo muy racional y necesita pruebas científicas. Eso no significa que no exista, sino se puede comprobar. Exacto. De hecho, que estas energías se pueden comprobar ya, pero no es necesario, así como no es necesario comprobar el amor que tiene una madre por su hijo. ¿Sí? Exactamente. Se puede comprobar, pero está, existe. ¿Sí? O sea, hay muchas cosas que no podemos todavía comprobar, pero vemos resultados. Y eso es lo importante. Cuando ves el resultado y ves que la persona cambia su estado, cambia su fisionomía, cambia un montón de cosas. Ahí, porque justamente una de las cosas que generan estas vibraciones es invertir la entropía. O sea, la persona deja de envejecer. ¿Sí? Empieza. Yo no digo que se va a volver un bebé. No, claro. Pero vos fijate que yo vi gente que se ha atendido con vos y digo, hay como una, yo digo que se vuelven radiantes. Sí, es cierto. No, como que la energía empieza o saquemos el método de Tesla que estás impartiendo, digo, hay gente que realmente la ves y tiene una, eso, es una vitalidad y eso tiene que ver con la energía, no la vitalidad, esa que parece que brillan. Tal cual. ¿No? Sí. Tiene que ver con la energía. Hay como una luz detrás de uno que el que está también vibrando en esa frecuencia lo ve. Exacto. El que anda por la calle y no ve más que oscuridad no lo va a ver. Eriberto, contame un poquito, vos estás, formás terapeutas también. Sí, formo practicantes de Tesla E-Link 369 y justamente ahora en agosto va a haber una formación que va a ser la última de este año, creo que empieza el 6 de agosto, si mal no recuerdo. 6 de agosto, el 6 de agosto. Ahora vamos a pasar todos los datos. Todavía está abierta la inscripción hasta el 29 o 30 de julio. De julio. Y el que hace la formación puede empezar a trabajar sobre sí mismo y trabajar con otras personas y por lo general, y lo bueno, que esto se puede trabajar no necesariamente de presencial, también a distancia, utilizando justamente el campo cuántico. Claro. Las cosas que hemos notado, porque estos dos últimos años con la pandemia estuvimos trabajando a distancia, y al trabajar a distancia notamos de que inclusive los resultados son más rápidos. Así que ahí tenemos una gran ventaja, que la persona que aprende esto puede trabajar a distancia y ayudar a asistir a otras personas. Además, cuando vos, que estás haciendo la formación y empezás a cambiar, todo en tu entorno cambia, porque empezás a cambiar la vibración. Y ahí a veces alguna persona me dice, pero esto me hizo lograr que me separara de mi pareja o que perdiera amigos. Y sí, puede suceder porque ya no son de la vibración. Pero ¿qué pasa? Paralelamente, gana amistades que de pronto las ve como amigos o hermanos de hace mil años. ¿Sí? Uy, eso pasa, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque va cambiando la sintonía de la radio, ¿eh? De pronto. ¿Va para abajo o va para arriba? ¿Va para el 88 o va para el 7 y pico? ¿Esto es tal cual? Exacto. ¿Es eso? Aunque suene... Bueno, a ver, contame. ¿En qué consiste, digamos, el programa, más o menos, porque si no vamos a ser súper extensivos de este curso, tallar, que vas a dar el 6 de agosto? Sí, es la formación. La formación se hace con reuniones por Zoom, cuatro reuniones. Pero en la semana, entre una reunión y la otra, tengo una serie de videos grabados que el estudiante tiene que verlos. En esos videos hablamos de qué es la... Todo lo que es la energía cósmica, qué son las energías sutiles, qué es nuestro biocampo, cómo podemos crear colamento, o sea, todo lo que tenga que ver con energías y frecuencias, ¿sí? Y después nos volvemos a juntar el sábado que le sigue, en la segunda reunión de Zoom, para aclarar si hay dudas y demás. Después tenemos la segunda semana, donde sí ya entramos de lleno, la formación de Tesla Healing, donde la persona empieza a entender por qué funciona este método, ¿sí? Y ya puede hacer ejercicios. Esos ejercicios los va a grabar en video para mostrármelo, porque todas las formaciones online, son las de todas partes del mundo, entonces me mandan los videos, yo reviso los videos y en la siguiente reunión vemos y discutimos sobre el trabajo que han hecho. Y así van siguiendo aprendiendo. Más allá de los videos con información, hay cinco videos, vamos a llamarlo así, con meditaciones, que son muy importantes porque la meditación tiene correlación con lo que indica el video, ¿sí? Porque enseña también sobre chakras, sobre medianos de la acupuntura, o sea, todo eso... Uy, quiero, yo lo voy a hacer. Para saber cómo funciona, cómo funciona. Claro. Bueno, acupuntura es discusiones con médicos que hablábamos en el hospital Rivadavia, mi viejo hospital, y discutíamos muchísimo. Y yo les decía, a ver, me dicen que la energía no existe, que él, bueno, pero la acupuntura funciona, sí, claro, ¿cómo no va a funcionar la acupuntura? Y funciona, barba. Entonces, contame, ¿en qué se basa la acupuntura? ¿En meridianos? ¿Qué son los meridianos? ¿Vos los ves? A ver, ahí tenés. Es algo que la ciencia occidental... Qué bueno que es eso, Eri, me encantó. La medicina occidental lo aparta, todo esto justamente porque no es negocio. No. En cambio, la ciencia o la medicina oriental lo incorpora. Así como los chinos tienen los meridianos energéticos y de acupuntura, los hindúes tienen los chakras y es todo, vamos a llamar similar, ¿sí? Pero son canales, son canales que están dentro de nuestro cuerpo, que están de alguna manera unidos por los meridianos axiatonales con el universo, ¿sí? Si no estuviese esa conexión, no estaríamos vivos. No. No estaríamos vivos. Seríamos ni siquiera una roca, puedo decir, porque hasta la roca tiene energía, recibe energía y genera energía, ¿sí? O sea, tiene vida, tiene vida. Aunque no la... Bueno, están todas estas terapias con gemoterapia, con pie... Bueno, yo tengo un montón de piedras acá, pero claro, amatista, un cuarzo enorme por allá, digo, eso genera energía. Y perdón, ¿qué tengo acá? Esto me vas a contar. Ah, el angelito de Tesla. Las placas Tesla, te pido por favor. Bien. Me la colgué. Las placas Tesla, que las tengo acá, la plaquita Tesla. Pero esto, ahora vamos a hacer un capítulo aparte para esto. Sí, aparte, vamos a seguir con el tema del taller del 6 de agosto. ¿Son cuatro encuentros o cinco encuentros? No, son cuatro encuentros, cuatro sábados de dos horas cada uno. Y son tres semanas de estudio donde ves los videos, tenés que hacer el video tuyo para mostrar cómo estás trabajando y hacer todas las meditaciones, ¿sí? Bien. Las meditaciones son justamente las que nos ayudan a tener esa conexión, ¿sí? Para poder silenciar nuestra mente, para conectar nuestro, digamos, chakra corona con el universo y nuestro chakra base con la tierra. O sea, tener ese equilibrio, ese eje central y estar equilibrado. Porque si nosotros, como practicantes, no queremos asistir a alguien, tenemos que estar en primera línea bien equilibrados, ¿sí? Si no, no sirve. Entonces, el trabajo es personal y después asistimos a los demás. Pero después de, o sea, en la última semana ya hacemos prácticas a distancia y ahí es donde la mayoría de ellos nos plashea. Dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es que no es explicable en términos básicos para que cualquiera pueda entenderlo. Simplemente sentir y ver que hay una resolución, que la persona de pronto que tenía, qué sé yo, un problema en la rodilla, desapareció. O hemos tenido casos de personas que ya desahuciadas con cáncer, recuperaron su organismo original, diría yo, ¿sí? Claro. O sea, en poco tiempo, tres meses, de pronto no pudieron descubrirle más ni un tumor. Y acá te hago un parate en ese sentido. No dejes de ir a tu médico. Siempre no dejes tratamientos. Esta no suplanta la medicina tradicional. Sí la complementa y, por supuesto, ayuda muchísimo. Eso aclarémoslo por las dudas, ¿no? Pero, aparte que es real también, ¿no? Hay una parte de la medicina que está bien. Yo, bueno, vos sabés que mi papá era médico y ellos se arreglan. Digo que son como mecánicos, ¿no? Que arreglan tal cosa, se rompió el auto, bueno, arreglan tal cosa. Y después está la otra parte que es muy importante, la parte energética. Es que, justamente, el cuerpo humano siempre fue visto como una máquina. Por eso vos decís, arreglan como el mecánico. Pero el cuerpo humano es una máquina, no es una máquina. O sea, no tiene partes, es todo integral. Si tenés un problema en la vista, por algo es el problema en la vista, porque puede ser un problema neurológico, puede ser un problema de páncreas, o sea, hay 50.000 motivos que puedan... O sea, no es que con sacarte el ojo, o repararte el ojo, este reparado. ¿Entendés? No, yo digo que la medicina es ahí donde tiene ese punto de inflexión que no integra. Si integrara, seríamos maravillosos. Esa es la palabra. Pero es muy útil la medicina tradicional. Claro. Supongamos que tengas un accidente y te quibres una pierna, no hacemos nada solamente con la energía. Necesitamos tener un traumatólogo que repare eso, y después con la energía vamos ayudando a que vuelva a soder el hueso, a que la persona empiece a caminar, todo eso sí. Pero la primera parte hay que reparar en ese caso. ¿Sí? Sí, es como decía un gran maestro que decían, si vos tenés un accidente no te vas a cerrar, de que ibas a llamar a la ambulancia. Totalmente. Esto es lo mismo, digo, ahora. Después sí. Y que ser, a ver, uno porque lo está racionalizando. En realidad tenés el accidente y seguramente cuando tenés estas herramientas las aplicás igual, vos mismo, en vos, y ayudás a la recuperación de un montón de cosas. Sí. Yo creo que es maravilloso tener acceso a estos métodos. Sí. Hay un médico quiropráctico que seguramente ha escuchado hablar de él, yo dispensa. Sí, estuve con él. Bueno. Tu emplazar. Dispensa tiene esa, o sea, hoy está enseñando mucho de la física cuántica, todo eso, pero él se regeneró toda la columna vertebral después de un accidente que tuvo. De un accidente, sí. O sea, con el peli. Bueno, él hablaba mucho de esto, de lo que estás hablando, de crear, ¿no? Con uno no tiene conciencia, y lo digo por mí, ¿eh? A veces uno realmente no tiene conciencia de lo que uno puede crear, de lo malo, lo bueno, lo que se te ocurra. Y él hablaba que estaba en contra del secreto, y mirá que él participó del secreto, y esto es como un tip que estoy tirando de Joe Dispensa, que era que uno, no es solamente poner la fotito del auto que quiero, ¿no? La ley de atracción, el tema de crear. Y él hablaba del sentir. Tal cual. ¿No? Y ahí vamos a la emoción, que es lo que estabas hablando recién vos. A cada uno de esos pensamientos hay que agregarle la emoción, y eso hace la combustión justamente para que se pueda crear y realizar, ¿sí? Con solo pensar, tampoco no es. Nada, no, no, yo quiero hacer este taller, te voy avisando, Eri, ¿eh? Me encantó, porque veo que hay mucha teoría, práctica, meditación, que yo digo que la meditación te cambia la vida. Exacto. Y que meditar no es estar así, 24 o 7. No, para mí el mejor momento de meditar es cuando estoy en contacto con la naturaleza, sin necesidad de sentarme y hacer OM, simplemente ver, acariciar un árbol o una flor, o sentarme en la playa a ver cómo se mueve el mar, ese movimiento de las olas, ese ir y venir, que también es energía. Todo eso es, al observarlo, o sea, con certeza, verlo, no solamente ver y pensar qué tengo que hacer, no. Y estoy observando qué fuerza tiene la naturaleza cuando rompe la ola, cuando se retira el mar, o sea, todo eso es energía, y también eso ayuda a meditar, porque meditar en realidad es desconectar la parte racional del cerebro. Sí, exacto. Es entrar en un momento de trance, si querés llamarlo así, para desconectar y vivir realmente desde el corazón, desde la parte emocional, lo que estás viendo. Eso es meditar. Conectar. Podés meditar también con una meditación guiada, podés meditar de distintas maneras. Sí, claro, claro. Pero una vez que ya empezaste a hacer eso, y conoces la técnica, y empezás a tomar respiraciones conscientes, y empezás a calmar tu conexión, digamos, con la mente y el corazón, que baje esa frecuencia, y ahí empezás a conectarte con el entorno, y empezás a observar. Y ahí, al observar, encuentras cosas que a veces decís, ¿cómo puede ser que no me había dado cuenta antes de esto? Sí, porque uno no... Son herramientas, por Dios, esto, son herramientas súper importantes, súper importantes. Te puedo asegurar que te cambia todo, todo. Tal cual. Bueno, Tecla tenía esa ventaja, siempre era una persona solitaria, siempre estaba solo, entonces tenía tiempo de sentarse a meditar, y por eso se sentaba horas a mirar las estrellas, el cosmos, y le venían las ideas. ¿Por qué? Claro. Porque se liberaba de todo ese ruido mental, y empezaba lo que algunos llaman canalizar, ¿sí? Que baja la información. Y eso es, cuando uno empieza a tener esa tranquilidad, ese equilibrio, empieza a llegar la información. Eri, ¿cómo podemos hacer para inscribirnos vía online? Mira, tenemos un temita, la página fue hackeada hace dos semanas, estamos haciendo una página nueva. Hay una página provisoria ahora, que es... Hay una provisoria. www.teslahealing.com y ahí hay un formulario de inscripción. De inscripción. Los datos que acabo de explicar, cómo están compuestos los temarios del curso, de la formación. Bien. Ahí te inscribís. Una vez que haces la inscripción, te llega la forma de pago, que puedes elegir, puedes pagarlo en dos veces, y ahí después, bueno, ya te vamos dando las instrucciones. Las instrucciones. Ok. Igualmente, esto lo digo, no es necesario que lo escribas, que lo pongas después en banner, www.thehafriber.com Tenés la nota que hicimos de Tesla Healing, ahí también te envía al formulario de inscripción. Bien. Le da toda la información, por cualquier cosa. Bien. Tenés dos vías. Excelente. ¿Querés que pasemos a las placas? Sí. Quiero que le cuentes a la gente de las placas, porque a mí me han pasado cosas y la tengo a full conmigo. Contame, ¿qué es esa plaquita de Tesla? Esta placa, que se llama placa púrpura de Tesla, ¿sí? Ajá. Es una placa muy simple. Si uno dice, ah, pero es una placa de aluminio, ¿sí? Es una placa de aluminio. Es una placa de aluminio que no la puedo doblar. Tiene una aleación especial. Y aparte, después se hace un trabajo de modificación molecular, ¿sí? Y después se le da el color. ¿Qué hace la placa esta? La placa, en primer lugar, quita dolores. Por ejemplo, tenemos un dolor muscular o articular, ponemos la placa en 20 minutos, 30 minutos, desaparece. Bien. Tiene muchas aplicaciones. Yo la usé por primera vez hace ocho años atrás, me quemé toda la mano, acá en la parte del dedo pulgar, me puse la placa y no se generaron ampollas. Sí, perdón, sí, se habían generado ampollas, pero desaparecieron enseguida. Y en menos de cinco días la piel estaba como original, no se veía nada. Cosa que me quemé con agua hirviendo fuerte, así que... Y otra vez que me picaron unas avispas allá en Córdoba, cuando vivía en Córdoba, esas grandotas, ¿viste? Que dicen que te pican. Sí, no, terrible. La pierna se me hinchó así como una pata de elefante. Ahí nomás Susana dijo, la placa, la placa. Me pusimos la placa y no sé si pasó media hora, de pronto la placa se me cayó porque ya no la contenía la venda, porque la pierna se había deshinchado y quedaron solamente los cuatro puntitos de las picaduras de las avispas. Yo te voy a contar algo. Me di la placa, yo amo el péndulo, lo uso para mí, no lo uso para nadie más, solamente para mí. Me di esa placa y volaba el péndulo. Bueno, no lo tengo a mano, pero me dio impresionante. Tiene mucha energía. En el radio, ¿no? Bueno, eso lo descubre Tesla justamente cuando descubre la energía cósmica, sus experimentos, siempre desde el lado de la energía no tan sutil como después lo aplicó en la parte espiritual, esta placa, mucho más grande era en su momento, la usaba para colectar esa energía cósmica. Esa energía cósmica hoy, por la ciencia y por la mecánica cuántica, es llamada energía tachiónica. Ah, la tachiónica, claro. Muy bien. Takis viene del griego, es rápido. Y se llama energía tachiónica porque es 27 veces más rápida que la luz, por lo que conocemos de la luz. Y esta placa, sin tratamiento, es un aluminio, la tachiónica pasa de largo, no la recibe, no la contiene. Y bueno, con estas modificaciones que hizo Tesla, empezó a colectar esa energía cósmica para cargar baterías. ¿Sí? Ahora, bien. Cuando la fue a patentar, eso fue gracioso, lo leí en un libro de él. Todo lo que le hicieron a ese pobre hombre, Dios. La patentó en 1901 y la patentó y le dijeron, pero señor, ¿de qué energía me está hablando? ¿Energía cósmica? Eso no existe. Bueno, discutieron, al final dijo, bueno, póngale energía solar, ¿puede ser? Sí, energía solar, sí. Bueno, colectora de energía solar, pero también funciona de noche. Con lo cual, cuando no hay sol, también colecta. Energía cósmica o energía tachiónica, como se llama hoy. Entonces, esa energía tachiónica queda aquí en la placa y cuando la pones en el lugar donde la necesitas, se dispersa y regenera tejidos, quita dolores y muchas cosas más. Y restablece, es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Restablece. Porque también, como es la energía similar a la que nosotros usamos con las manos, también ayuda a abrir conciencia, a lograr el equilibrio. Y una de las cosas que descubrí con los años es que también genera abundancia. O sea, yo la llevo siempre a mi billetera y la billetera no se me vacía. Eso es lo más difícil. Ay, no, yo quiero otra más, ¿Eniberto? Ah, para, no seas cosa. No, quiero más, ahora quiero una para la billetera, ¿no? Esto es un angelito, es un placer. Bueno, yo estuve pasando unas situaciones muy complicadas, en donde no podía dormir. Bueno, murió mi padre, lo voy a decir, porque si no parecemos todos locos. Y me acuerdo, la tenía arriba de una matista, esto. Dije, uy, voy a usarlo. Y me lo puse en el pecho, me quedé, ni me di cuenta, me quedé totalmente dormido. Bueno, después te lo conté eso. El angelito, tenemos unos disquitos también redondos para usar de colgante. Algunos tienen, como dije, la flor de la vida grabada. O sea, son diferentes posibilidades. Cada uno elige lo que siente que le pueda funcionar bien a él, ¿no? Entonces, eso es lo que, en realidad, cualquiera puede, no hace falta ya ni un curso, cualquiera puede adquirir, y se lo coloca en el lugar donde necesite, justamente, ya sea por dolores, o simplemente para llevar, para decir, bueno, voy a andar mejor por la vida, logro un mejor equilibrio, voy a estar más... Mira, yo te digo, a nivel energético, midiéndolo con el péndulo, habrá otras formas de medición, obviamente yo no las tengo, es una maravilla. Así que, nada, o sea, eso, ¿se puede comprar en algún lado, Eli, eso? Hay una página donde se puede comprar, que en todo caso después la ponemos también. Claro, después la ponemos. Es www.teslavitalis.com Ah, mira, no, no lo tenía eso, perfecto. Ahí están todos los productos, y ahí mismo por la página se puede adquirir. Bueno, está bien, me encantó. Igual te aviso que este no va a ser el último programa que vamos a hacer, vamos a hablar un montón de, aparte de saber eso, un montón de cosas. Sí, hoy... De mecánica cuántica, hoy es un pantallazo, y sí, vamos a después volver a poner la dirección para que se pueda anotar en el taller. Y bueno, nada, después me contás cómo fue todo, y yo voy a ir igual, te aviso. Ahí te esperamos. Va, voy a irlo. Me vean por el Zoom, es por Zoom. Te voy a dar la invitación para que veas cómo es, para que... Dale, dale. Y a ver si te hace el click también, y de una de esas te dedicas... ¿Por ahí? ¿Por qué no? Te dedicas a... Me duro. ...a las personas con Tesla Healing. Uy, me lo vienen diciendo hace rato, bueno, ya lo voy a hacer. De a poco, de a poco, vamos a acomodarnos. Eli, un placer, obviamente, que estés acá en Deja Fluir, y bueno, nada, todas las comunicaciones las tienen Deja Fluir.com, redes patomirokei, y después vamos a poner todas las redes de Liberto también, y las páginas web. Así que, Eli, un abrazo, gracias, y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Dale, gracias. Quedamos así. Adiós. Besos a todos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Adiós.